La Escuela Belisario Roldán En día 10, la Escuela Rafael Obrigado tuvo su festejo. Los alumnos lucieron vestimentas típicas y bailaron carnavalitos chacareras y también se animaron al tango y al cuarteto. Docentes organizadoras señalan que el objetivo de este acto es siempre revalorizar nuestras costumbres. Estamos en la Escuela Rafael Obrigado, hoy 10 de noviembre, todos reunidos, la escuela, los alumnos, las familias, para festejar el Día de la Tradición, en homenaje a José Hernández, el autor del Martín Fierro. Este encuentro se organiza como cambio de actividad, en donde toda la escuela participa de la misma jornada, los chicos participan en diferentes danzas, pero previo a esto se ha estado trabajando en el aula todo lo que forma parte de las tradiciones de los argentinos. También podemos observar debajo, en la Galería Bajo, una muestra donde hay trabajo de los niños, que justamente, como dice mi compañera, han estado trabajando en la semana con leyendas, con muestras de vestimenta, que todo esto hace al festejo de hoy, ¿no es cierto?, que es la tradición. El objetivo fundamental del encuentro es revalorizar las costumbres tradicionales argentinas, pensando que la tradición es todo lo que hacemos todos los días y lo que le legamos a nuestros hijos como costumbres, es decir, la forma de vestirse, los yokis del 29, la fiesta de 15, las rimas tradicionales, la historia del lobisón, el arroz con leche, todo eso forma parte de nosotros como argentinos, forma parte de nuestra cultura y ese fue el objetivo. Por eso el trabajo, hoy es el cierre, este encuentro es una jornada de cierre. Todo este tiempo se ha estado trabajando en las aulas para después brindar este espectáculo como cierre. Esto que nos hace ser argentinos, más allá del gaucho en sí y de las costumbres gauchas, el cuarteto, todo lo que trajeron los inmigrantes y que nosotros adoptamos como nuestros. Como la destacaba un mural de la escuela, el 10 de noviembre es la oportunidad de repensar nuestros orígenes y el futuro mostrando al mundo nuestro arte y nuestra historia.